El objetivo de este vehículo es que la población ya tenga un método disuasivo para que en el futuro los conductores ya no estacionen donde les esté la regalada gana en nuestra ciudad. Es entender, pues esperemos que ya la población también asuma que ahora el control del tránsito ya va a ser de mejor manera porque si no se exponen a que sus vehículos sean remontados por esta unidad. Esta es la última adquisición que ha realizado el proyecto de emisión de licencias de conducir de la municipalidad a cargo de la gerencia de desarrollo urbano de nuestra entidad. Se han presentado tres empresas, si no recuerdo. Básicamente ha sido en cuanto a la oferta de precio. Y algunos no tenían las especificaciones de que se había solicitado. Es un camión remolque de tipo grúa de arrastre cuya única finalidad es la de transportar o remolcar vehículos que se encuentren estacionados de una manera inadecuada o en zona rígida o restringida dentro del casco urbano de nuestra ciudad. Es un vehículo marca Isuzu de fabricación japonesa que ha costado 212.100 soles. Tiene todos los aditamentos y componentes neumáticos para poder remolcar un vehículo hasta de 2.5 toneladas. Se activa por controles hidráulicos y cuya pluma hace las veces de soporte al eje delantero del vehículo que va a ser remolcado. Cada uno de los componentes está diseñado para que el vehículo a remolcar pueda tener diferente diámetro de llanta. Adicionalmente si el vehículo a remolcar en una sola llanta no pudiera ser trasladado o se encuentre con un control de traba o necesariamente brequeado como decimos tenemos el acopio de dos juegos de llantas que se llaman dollys los cuales se colocan en la parte posterior o eje posterior del vehículo para que este pueda subir y la grúa pueda transportar al vehículo de una forma normal sin que las ruedas propias del vehículo hagan contacto con el suelo. Se necesita un chofer y un operador. Tiene una garantía de 3 años o 150.000 kilómetros. Como parte de la oferta que el proveedor ha entregado se ha solicitado la capacitación a los operadores de manera integral al personal de equipo mecánico de la municipalidad así como de la gerencia de desarrollo urbano, gerencia de servicios públicos, área de tránsito, circulación vial y fiscalización. Todos han sido capacitados en teoría como en práctica sobre el uso, mantenimiento y la operación y el vehículo ya oficialmente ha sido recepcionado bajo el visto bueno del jefe de equipo mecánico que es el ingeniero Huilde Jordán Cornejo, mi persona como representante de patrimonio, el área usuaria y las gerencias dependientes en este caso. Nosotros de repente en los primeros meses vamos a dar cierta flexibilidad, pero lo que tenemos que aclarar es que el reglamento nacional de tránsito en zonas donde no hay señalización es bien claro en la forma en que un vehículo debe ser estacionado. Si se vulnera este reglamento, el vehículo que esté mal estacionado va a tener que ser remontado. Ahora en estos días ya se nos debe entregar el proyecto final del plan vial de la ciudad de Quillabamba que justamente es un componente más junto con la adquisición de la grúa para ya empezar a trabajar en el tema de las señalizaciones en nuestra ciudad corregir todas las aberraciones que se han cometido a lo largo del tiempo en cuanto a la señalización de las calles. Esto es una adquisición que la hace propiamente el municipio, lo que sí vamos a hacer a partir de la fecha es socializar la adquisición de este tema a la población que le va a venir. Yo, por las experiencias que he visto en otros lugares, no es necesaria la presencia de un policía para que, por ejemplo, este vehículo pueda remolcar un vehículo que está mal estacionado. Es más, incluso frente a la denuncia de algún ciudadano, si es que se verifica el mal estacionamiento de un vehículo, esto puede ser remolcado al depósito. La función de este vehículo es para todo tipo de vehículo particular o de servicio público de pasajeros, mayores y menores, por supuesto, porque no solamente los vehículos mayores son los que cometen infracciones de tránsito, entonces es general para todo tipo de vehículo motorizado. Bueno, este proyecto es un proyecto de continuidad de la gestión anterior, es el proyecto de emisión de licencias de conducir y tarjetas de circulación. La función es entender que nosotros estamos llevando a buen término este proyecto, que en esta gestión se ha adquirido una camioneta, se está adquiriendo esta grúa y también se está elaborando el plan vial como parte de ese proyecto en continuidad, para no dejarlo abandonado a su suerte y que todo el gasto que ya se ha hecho anteriormente no sea en vano. ¡Gracias! ¡Gracias!